El Tamagas de la Sierra Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su pieta allá por los callejones Los ricos en la banqueta a pantalla con chequera Los coras en las veredas enseñando la cartera New Combo 75 En Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el rancho huarachazo y en lo oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chiquiadores En el rancho desvelados y en el pueblo veladores La gente hoy en día ya no quiere caminar Prefieren la mototaxi con tal de no pinceliar Los chavos y las chavalas viven en la fantasía Usando redes sociales en la noche y todo el día A veces me siento y pienso y a veces nomás me siento A veces nomás me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido dispensen la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura A veces me siento y a veces nomás me siento